I want your body Continuamos aquí, transmitiendo desde el restaurante En el cenote es aquí, que bonito lugar, nos encontremos súper contentas Pues tenemos a nuestras invitadas, que bueno, ya las consideramos parte de Saúl en el hogar ¿Quiénes son, doña Gaby? Así es, nos encontramos con doña Landy Penicha, muchísimas gracias por asistir, ¿verdad? Ella es la directora de Bienestar Social Ella nos va a hablar lo mucho de lo que no vemos De todos los proyectos que tienen De todo lo que se hace en comisarías Platíquenos un poco de todo eso, doña Landy Muchas gracias, Gaby Antes que nada, quiero agradecer que hoy estoy muy guapa Gracias a que Gaby me alistó antes de entrar al programa Y muchas gracias porque me veo muy diferente Creo que en la coquetería de la mujer no debe perderse Y ver esto enmarcada en nuestras artesanías es muy satisfactorio Es por eso que hoy, como te prometí, a Gaby y a Lluvia Cada que tengamos oportunidad de compartir con ustedes las actividades Traer a cada jefe de departamento Creo que ellos, creo que ellos son los que presumen su trabajo Es un trabajo digno de presumir Porque lo ponemos todo con amor Como hemos dicho y recalco, Roger Alcocer García Trabajar con la gente ha sido la mística del éxito que hacemos Y el lado sensible que le pone la presidenta Leni Cetina Es lo que hace la diferencia Pues hoy nos acompaña Gladys Novello Que es la jefa de artes y oficios Que trabajamos en las comisarías Hasta Xulub, que es las más apartadas Porque rescatar y demostrar que la cultura maya es una cultura viva Y la hacemos gracias a la gente Gracias a que hasta hoy Conservamos nuestras tradiciones y costumbres ¿Cómo está, doña Blanes, señora? Pues muy bien Muchas gracias por invitarme a su programa Pues como dice aquí mi directora, doña Landy Peniche Yo soy la jefa del departamento de artes y oficios Que llevamos a las comunidades Que por primera vez, por inquietud de nuestra presidenta municipal Doña Leni Cetina Así como nuestro alcalde, don Roger Alcocer Fue crear este departamento Para beneficiar a toda la gente de las comunidades Y llevarle las herramientas necesarias Para que tengan una mejor calidad de vida En el cual abarcamos siete comunidades Con distintos talleres Donde estamos rescatando las tradiciones artesanales Como son el bordado de huipil Tenemos el bordado de justán El cual se está llevando en la comisaría En la comisaría de chubilup En Xoquén tenemos el urdido de hamacas Que también tiene mucha respuesta En Yalcobá estamos llevando cultura de belleza En el cual todos los talleres están por 25 beneficiarias Y déjeme comentarle Que la finalidad de nuestro alcalde En que crea este departamento Es formar centros laborales En el cual ahorita, orgullosamente Yo como la jefa del departamento Mi directora Y más que nada Agradecerle a doña María Elena Cetina Que por fin se hace realidad El sueño de todas nosotras Crear un centro artesanal De corte y confección Donde se les monta a todas las beneficiarias Un taller equipado Equipado al 100% Con tres máquinas industriales Tres over Escuadras Hilos Telas Donde beneficiamos a madres de familia Solteras Divorciadas En el cual ya tienen un ingreso ya fijo Para su economía Y para que sobresalgan Con sus hijos en los estudios Este es sin ningún costo Sin ningún costo Al contrario Nuestro alcalde Patrocina o paga A la instructora Que es de la misma comunidad Que esa fue la finalidad Apoyar a las mismas gentes Instructoras de la comisaría Para que imparta el curso Cada instructora En los municipios En los siete municipios Comisarías Perdón Son de la misma comisaría Afirmativamente Esa es la idea Beneficiar a la gente de la comunidad Las instructoras de allí salen Con el apoyo del comisario Que nos proporciona A la persona que realmente Tiene la necesidad Y está capacitada Para impartir estos cursos ¿De cuántas beneficiarias Estamos hablando por taller? De 25 beneficiarias En los cuales En las comisarías grandes Abarcamos dos talleres Que son como Popolá Yalcobá Canchoc Allá como prácticamente Abarcamos dos talleres Algo muy importante Que hemos visto Para fomentar esta economía Es la innovación Hablamos de bordado De huipiles Pero también El pintado El matizado Eso fue Con pintura textil Se abarataron los costos Y se hicieron Obras de arte De verdad En la comunidad De Popolá Y también Como decíamos Los talleres tradicionales Que la gente pide El bustán Que es una Pues una prenda Muy típica De nuestra región Y ahorita Ya no es solo Bordado Ya lo hacen tejido Entonces Se ha estado innovando En nuestra propia artesanía De acuerdo A las inquietudes ¿Por qué no decirlo A la globalización? Somos un polo turístico Muy importante Y hemos estado Hablando ya De ese tipo De innovación Las propias zamacas Ya no es Ya hay varios tipos De brazo Y creo que pues Gladys Es la indicada Para seguirles Dando eso Que ha buscado Esas alternativas Para la gente ¿No? Y hablando también De la equidad De género Que es también Parte de nuestro Que hacer Con equidad De género Estamos Las señoras Que hagan ¿Por qué no Plomería? ¿Por qué no Electricidad? ¿Por qué no Reparación Y también Con gusto Hemos visto Que a nuestros talleres Han estado Estaba hablando Ella del taller De corte Porque queremos Vas a comprar guayabera Y dime ¿Quién hace guayabera En Valladolid? Entonces Les quería Ofrecer un poco De lo que nos Acaban de ofrecer Doña Lally Pero obviamente Doña Lady Méndez Que la verdad Se está portando Espléndida Con nosotros La hospitalidad Está de verdad A todo lo que da Muchísimas gracias A ella Y a don Roger Por supuesto Bueno pues Yo les quiero invitar A degustar Todo lo que ofrecen Aquí En el CEMATESA Aquí Gracias De la cual Tenemos una extensa Variedad lluvia En lo que viene siendo Botanas En lo que viene siendo Comida Es algo muy delicioso Así es Y no solo esto Pueden encontrar aquí Pueden encontrar De verdad Comida típica De aquí De Valladolid Y que mejor Que el CEMATESA Aquí Lo ofrezca Para toda la gente Y el servicio La verdad Está buenísimo Un buen servicio Los van a tener Como en casa Así que ya saben Los invitamos A que vengan Aquí al restaurante El CEMATESA Aquí Doña Gaby Así es Lluvia Todos invitados La verdad Una hospitalidad Maravillosa Se sienten Como en casa No dejen de venir Doña Gladys ¿Qué tal? Riquísimo Lluvia Déjame mencionarte Que Cada vez que tenemos Eventos Venimos aquí En el restaurante Y la verdad Felicito a Doña Nelly Por un excelente Servicio Que dan aquí En su restaurante Gracias Así es Bueno pues Muchísimas gracias Doña Landy Gladys Un gusto De verdad Pues Ya saben Pueden mandar su mensajito Lo que ustedes gusten Nos vamos a un corte Continuamos aquí Sábados en el hogar Continuamos transmitiendo Desde el restaurante Si notas aquí Pues cuéntanos Doña Landy ¿Qué ocurrió El día Este En 30 de julio Que la verdad Nosotros tuvimos El honor de ir Pero que mejor Usted que nos Comente ¿Qué fue ese día? El día 30 Celebramos Nuestro primer Aniversario Del CRIP El Centro de Rehabilitación Infantil Valladolid Es con 45 Niños Con diferentes Discapacidades Down Disposidad Motriz Parálisis Cerebral Autismo Esas condiciones Que ellos tienen Han sido mejorados Como viste Es el testimonio De la niña Que llega sin caminar A los 6 años Y a los 3 meses Ya camina Pues son las satisfacciones Que no tienen precio ¿No? El verle involucrada A la familia Que es tan importante Para la recuperación Porque en el CRIP La atención es integral Es dos proyectos Máster tiene Doña Leni Que es El Valladolid Quiero ayudarte Que es para discapacidad Y mujeres adelante Y esos dos programas Son transversales Porque cuando una persona Tiene en la casa Una persona con discapacidad Pues Tienes que incluir al trabajo Tienes que hacer Tu vida cotidiana Y hoy Hacer visible A la gente con discapacidad Lo inicia Leni El 20 de noviembre Del 2012 Con el proyecto De este De Valladolid Quiero ayudarme Ella pone En manifiesto esto Y a lo largo de un año Que con la unidad De rehabilitación Con todos los programas Que tiene el DIF Nos faltaba ese detalle Hablamos con el presidente Del patronato Yucatón Jorge Moisés Y dijo Que le daba Las llaves A la gente Comprometida Que sabía que podíamos Trabajar el Yucatón Con todo el amor Y el dinamismo Que eso requería Y ayer A un año De esas actividades Era muy triste Ver ese edificio Que había costado Mucho A los Vallesoletanos Porque es Completamente Altruista Porque es Que hizo con aportaciones De la sociedad civil De empresarios Estuviera cerrado Entonces Don Jorge Nos dio la confianza Pero nos afirmó El compromiso De hacer El CRIP Instalado En el Yucatón Para el servicio A los niños Entonces Tenemos Médico Que los valora Tenemos La terapista Ana Laura Que es la La terapista De la licenciada De rehabilitación Tenemos Eliana Que es la Administradora De eso Entonces Ayer se vio Patentado Que es un Gran equipo De trabajo El que está Haciendo Todo con ese Ímpetu Y ese cariño Y porque tenemos Una comunidad De 296 Gente con discapacidad Y quiero decirte Que el Corazón de Valladolid Es muy grande Este pueblo Mágico Porque acude Gente de San Felipe Río Lagartos Chichimilá Hoy en día Tenemos un niño Despita Porque tenemos Hidroterapia Tenemos Ya muchas Bendiciones Que Pues nos ha dado Pues la vida Ayer vieron Que teníamos Al ingeniero Jesús Aguilar Representando A la Sedatu Al licenciado Ojeda En representación Nazarita Que es el CRE Estaba Enmarcado Esto Con las autoridades Pero del otro lado La gente A la que le servimos Que son los niños Capacidad Y Mira Lo digo Y me enchino A la piel Y fortalecido Por la sociedad Civil Hay Club de Leones Club Rotarios Corazones En Movimiento Que están Dedicados A estas causas Una empresa Que está Uniéndose A Redondeo Para Darnos Todas sus ganancias De ese redondeo Para eso Que también Les quiero invitar Para el día Que nos hagan La entrega De ese cheque Porque Proporcionamos Pañales Proporcionamos Leche Eso tienen Un nutriólogo Que les da Su colación Posterior al ejercicio Porque va Aún nada La discapacidad La desnutrición Entonces Esto Esto es Que Pues toda Esta integralidad No podría ser Si los papitos No confiaran En lo algo Que valioso Que tienen ellos Que son A sus hijos Y más Que con una discapacidad Es doble La confianza Y el compromiso Lluvia También Sabemos Que cuentan Con transporte Ay Ayer Escuchaban Las cifras Si Hemos Todos los días Sale una ambulancia Y martes y jueves Salen dos ambulancias A Mérida Con 14 pasajeros Todos los días A diferentes Hospitales Al Corea Al Orán A cualquiera A la alta especialidad Y inclusive Brindamos con mucho gusto Servicio al IMSS Al Issste Cuando nos van a recurrir Los pacientes Para poder ¿No? Entonces ahí Tenemos un rubro Muy importante Que parece que no Pero tenemos Solo el año Este año Que estamos a julio Ya tenemos 73 mil pesos En costos De esos traslados Que es un costo Que no se ve Porque Esa gente Tendría que pagar Ese pasaje Bajo ese esquema Don Rolando Zapata Bello Con Doña Sarita Nos dan un camión especial Un camión Que en lugar De llevar 14 personas Llevamos 40 personas Porque es un camión Especial Que se baja Con la silla De ruedas Y el camión Sale todos los días A estas actividades Entonces Hoy la discapacidad Ya no la podemos Invisibilizar La discapacidad Está patente Y que busca Bayerá Quiero ayudarte El respeto El respeto A esa gente El respeto A sus lugares De acceso Y de estacionamiento La sensibilización A todos los actores Policía Cabildo Todos los que trabajamos En el ayuntamiento Y para que ellos Sepan que son Parte activa De nuestra sociedad El día del niño Fuimos a un Conocido cine Que le agradecemos Infinitamente Que había gente De 40 años Que por estar Por eso Nunca había ido A su silla A una silla A un cine Y esas caras Que cuando vuelves A ser niño Y recuperarle Como dice el principito El yo niño Entonces ves Todo eso Que traducido Que ayer Que recibimos Las remembranzas De un año A dos años De labores Dices Wow Que rápido Se dice un año Pero cuantas cosas Al ejército Que nos pusieron allá Literal A un ejército De gentes A pintar A retalar Como estaba El Yucatón A CDI Haber puesto El congolium Que es carisísimo Por eso El que pone Su patita En el congolium Con su zapato Casi me da A darle un coco Porque ni siquiera Saben Que cuánto No solo Lo que vale Que costó Reponer ese congolium Todos los aparatos Que ustedes pudieron constatar Ya el DIF Ya no solo Da sillas de ruedas Bastones Pañales Y todo Tenemos ya Varios Actores Importantes Que cooperan Con nosotros Pero El respaldo Que tenemos De la sociedad civil Y corporal Esta cohesión social Creo que ha sido Del éxito De trabajar Con la gente Doña Lani También sabemos Que aparte De estos niños Que también Sufren de esta discapacidad Hay muchos más niños ¿No? Entonces ¿A qué número Se puede comunicar La gente Para recibir este apoyo? Al DIF municipal Con la directora Milde Rodríguez 985 Y tirándole al lado Porque ya te digo Que ya somos Internacionales Amiga Al 85 615 799 Esa en el DIF Y te repito Vienen niños De Yalcón El compromiso De toda la administración Al regidor Gustavo Le decimos Hay un niño De tal comisaría Enseguida Le habla Gerardo Y en lo que Ya te lo conté Ya Gerardo Ya contactó A la criatura A la persona adulta Que al discapacitado Porque ese es el nombre No podemos Tenemos que llamar Las cosas Por su nombre Al discapacitado Y él Se le inicia La terapia Se le inicia El tratamiento Y si hay necesidad De vincularlo Con el hospital general Con el orán O a la especialidad Que se requiera Ahí estamos Pues nosotros también Nos vamos a comprometer A ir a las instalaciones Y traerles un poquito De las imágenes De todo lo que Hacen estos niños Para que la gente Vea que la verdad No es fácil Sino que lleva A cabo un proceso Pero no solo niños Lluvia Es importante saber Que Lupita Lupita es una cosa Para seguir Ya ayer la invitó Lenny a trabajar Que ya se le Ya reiteró La invitación A trabajar con nosotros Porque creo que Para muestra Es un botón Una terapista Anita Es discapacitada Y es terapista Y ella es Especialada En hidroterapia Amalia Que es nuestra imagen Porque desde que entras Tienes que estar limpio Todo Tiene parálisis De medio cuerpo Este Ángeles Nuestra recepcionista También cuenta Con una parálisis Cerebral Entonces Delicho al lecho Como inicia Su discurso Lenny Juan Que es el que Uno de los De los De los Office boy También cuenta Con una discapacidad Entonces Podemos hacer Invisible la discapacidad Pero creo que El corazón Lo tenemos que tener Muy capacitado Para ver eso Y incursionando A eso Retomando Pues la inclusión Laboral Hoy que en los talleres Que iniciamos Próximamente Que ya comprometí Que ustedes Van a tener La primicia En sábados En el hogar Estos talleres Tenemos ya Separados Los cupos De tres Mínimo Tres Personas Con discapacidad Esos cupos No se van a dar Porque van a ser Para esa gente Ya no queremos Valga el coloquio Pobretear Pobrecito No La discapacidad La tiene el físico El cuerpo Y la mente Somos muy capaces De hacer Mucho Helen Keller Fue un ejemplo De esta discapacidad Hoy tenemos Paralímpicos Tenemos equipos De béisbol Y creo Que lo más fundamental Es que la familia Empiece Porque hay discapacidad De niños Pero el que tuvo Un accidente Y está en una silla De ruedas También tiene Una nueva oportunidad Y eso hay que retomarlo Hay que sacarlo Por eso es la terapia Fisiológica Mira que chulo Este el gatito Este Para que vean Que están disfrutando De esta maravilla Creo que los animales Son los que Más patentan Que estamos en un lugar Tranquilo Agradable Y todo Ya perdón Que yo me Entonces retomando Y a los viejitos Que por acciones Del tiempo Pues todo por servir Se acaba Van quedando Con una discapacidad Es alto el porcentaje De adultos mayores Con eso También una terapia Preventiva La discapacidad No tiene edad No tiene condición Socioeconómica Pero está muy llevada La condición de pobreza Con discapacidad Mamitas De comunidades Que están embarazadas Tomen su ácido fólico De verdad Ya no hay Pretexto No está puntual En las comisarías Viendo la salud Entonces La discapacidad Hay cual No podemos prevenir Pero la que es prevenible Podemos hacerlo ¿No? Así es Doña Landy Pues muchísimas gracias Doña Lávez Unas palabras Para finalizar Pues darte las gracias Gracias Lluvia Por invitarnos aquí Este ha aceptado Este ha aceptado venir Esperamos que cada sábado Nos visite Con cada departamento Para que nos haga saber A la ciudadanía Todo lo que se está llevando a cabo En lo que viene siendo Su área de usted Y por qué no Cuando empiecen los talleres Ir a filmar un poquito De lo mucho que se hace Pues invitar a las comisarías Cuando gusten Lo que está haciendo ya Gladys Reitero la invitación Ya con Gladys Qué días Tiene ahí el taller Ponernos de acuerdo Y bienvenidas Porque Mi jolería Y era algo que me gustó Del hecho al hecho ¿No? Y verlo Cómo están Creo que Las imágenes Hablan más que mil palabras La verdad Pues muchísimas gracias De verdad De siempre A todo el auditorio Muchas gracias Por estar en sábados En el hogar Muchísimas gracias Doña Landy Bueno Pues nosotros continuamos Aquí transmitiendo Desde el restaurante El cenato está aquí ¡Suscríbete!